Uy, chuchuy, ayayayay, estamos nuevamente aquí en Coloquial, el show. Yo soy Electro R, el galán golón que tú más quieres y el rey de reyes de la fiesta. Y hoy estamos de manteles largos. Qué gran honor aquí en Coloquial que tener, no, 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 un estuche de monerías. Maestro, actor, director, no sólo de teatro, también de cine. Tiene novelas, tiene películas, tiene series, incluso hasta comerciales. Estamos aquí con el maestro Juan Carlos Colombo. Bienvenido, profe, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Pues aquí estamos, este programita es Coloquial, es sueltito, una plática de cuates. Un poquito de la trayectoria, podemos aventarnos unos chistecitos, porque ya me dijeron que es muy bueno para los chistes. Y pues al final cerramos con puras anécdotas de borracheras que nos pueda contar, ya sea de... No, porque no me acuerdo. Ya no se acuerda. No, ahorita... La borrachera te olvida es todo. Bueno, ahorita creamos una nueva para que quede grabado. Entonces, pues cuéntame un poquito de cómo era de niño, era muy travieso, ya traía ahí la cosita por la actuación o su visión era otra idea. No, nunca fui travieso, fui más bien nerd, era muy buena alumna. Pero siempre me fascinaba el teatro, desde muy chico yo empecé a hacer teatro por mi cuenta, yo escribía mis libretos, los organizaba en la casa, los presentaba ahí en los vagos del barrio, y siempre, siempre, siempre me fascinaba. Y en las escuelas también, si no me llamaban me metía a las obras que se presentaban, recitación, como se decía en esa época, y después en la secundaria también empecé a hacer teatro con los grupos de secundaria, y ya más grande formamos un grupo, claro, en provincia chica, es muy raro poder hacer un teatro profesional. Ahora ya hay un poco más, pero en mi época era como ser astronauta, o sea, no existe. Ok. Y ya después, pues, armamos un grupo con unos maestros que vinieron de Mendoza, yo soy de San Juan, en Argentina. Le voy a preguntar eso. Y ya después vine a México, vine corriendo porque soy abogado, hice defensa de presos políticos en una época que no era muy oportuno. Ok. Pero salí con una beca para teatro, y luego ya me incorporé aquí a la UNAM, a la CUT, y ya de ahí empecé mi carrera aquí. Ok, pero se me adelantó bastantito, bastantito. Desde niño me habla más o menos como a qué edad. Diez años, doce. Desde los diez ya estaba usted escribiendo. Y ya... O me conseguía obras, a veces. Entonces, pero cómo nace su gusto en sí por el teatro. O sea, no sé en qué momento, pero me encantaba. O sea, lo que me molestaba era la realidad. Yo arriba de un escenario desde niño me sentía mucho más cómodo que en la realidad. Entonces, era un lugar que me atraía. Como los curas los atraen las iglesias, a mí me atraía el escenario, ¿no? Me volvía loco de subirme al escenario. ¿Y tenía, aparte, juguetes con los que cuáles se interactaba, por decir, soldaditos y eso? No, no, nada de eso. ¿Y la cuestión del fútbol no le llamaba también la atención allá en Argentina? Sí, claro, en Argentina. ¿Pero quería ser usted futbolista o no? Pues un poco. Lo que yo llegué a ser fue voleibolista. Ah, ok. Porque hice fútbol, basquetbol, pero mi físico no era para eso. Y empecé a ser voleibol, incluso fui uno de los fundadores en San Juan del voleibol, que actualmente es un semillero de jugadores profesionales. Y llegamos a jugar semiprofesional, el frano nos caía una lanita, pero llegué a ser selección nacional, cuando los chaparritos como yo podían jugar voleibol. Ahora también porque está el Líbero, en esa época no. Pero sí, el fútbol está ligado a los recuerdos y a la historia de siempre. En especial la selección argentina. O sea, es mi reducto menos mexicanizado, es cuando veo a la selección argentina jugar, me voy. O sea, se olvida de México. Sí, me viene el niño que veía con mi papá, oíamos porque no había tele, oíamos los partidos por radio. Entonces siempre los mundiales estaban unidos a cosas familiares también y a radio. Escucharlas siempre, siempre era muy emocionante, ¿no? Era una reunión como un festejo familiar que lo hacían. Hasta cierto punto, porque, por ejemplo, después del 66 ya cambió, pero en el 62 todavía no había tele y mi papá tenía una radio de onda corta en el coche. Entonces oíamos los partidos en el coche. Entonces, cosa muy rara, pero era fascinante, porque uno tenía que imaginar todo. Sí, claro, lo hizo hasta parte más tradicional el estar en el coche con su padre. Es histórico a que a lo mejor la mayoría... Bueno, es que todo se escuchaba por radio, bueno, hasta las peleas de box las escuchábamos por radio. ¿Estás aficionado también al...? Me gusta, me gusta mucho. Sí, es un deporte que practiqué un momento, pero me fascina, no me pierdo las peleas. Ok, pero entonces, ¿se le complicaba mucho pensar una idea de ser un gran actor? ¿Por eso estudió...? Nunca lo pensé, nunca lo pensé, ni hasta ahora. Ahora de pronto me dice, ah, un gran actor, pues yo he trabajado mucho, pero nunca he tenido una idea de una imagen mía, cómo debo de ser, para nada. Yo voy haciendo las cosas que me gustan y trato de hacerlas lo mejor posible. A veces salen bien, a veces no. Pero es una pasión, pues, las pasiones no tienen mucha explicación. ¿Y tiene alguien en quien se ha inspirado sus ídolos dramáticos? No, o todos. Es decir, todo actor siempre me deja algo a mí. Un poco lo que decía del curso que estoy dando. Estos actores que están tomando el curso siempre me dejan algo a mí. Me hacen pensar, me hacen reflexionar sobre lo que hago. Creo que es una actividad que siempre he hecho, y me gusta mucho, que es reflexionar sobre lo que hago. O sea, hasta de una película, una serie, me quedo pensando qué es lo que hice y cómo lo hice, y por qué lo hice. Por eso tengo estas teorías de lenguaje cinematográfico llevado al lenguaje dramático, porque lo fui pensando, es decir, cómo hago para transformar el lenguaje visual en lenguaje dramático. Y que a un otro actor le sirva. Entonces siempre he tenido actores, incluso, no muy conocidos, que han sido, qué sé, maravillosa experiencia de personales y de entender y de observar. Sobre todo en cine, observar a otro actor ya con más trayectoria, observarlo cómo hace, cómo trabaja, es maravilloso. Y trae, o sea, de cada uno, actor con el que participa, o incluso de sus alumnos, se lleva algo con usted. Sí, siempre, siempre. Está aprendiendo. Y a veces amistades para siempre. Claro, claro, claro. Entonces, ¿y nunca ha tenido un conflicto de, hablando de los conflictos al actuar, con alguno de, tanto alumno como compañero de trabajo? No, en general no, creo que no. A lo sumo, nos hemos ignorado cuando las cosas no son muy empáticas. Ya. ¿Y qué cualidades cree que sean para ser un buen actor? Mira, esto es, como decía el maestro Mendoza, la actuación y el teatro en especial, pero también decirle, no es democrático, no todos, no es para todos. Todos pueden llegar a actuar y entender, pero ser actor es una profesión, es como otras cosas. O sea, yo canto, pero no soy cantante. Eso requiere una disciplina y un trabajo permanente para poder llevarlo a cabo. Y cualquiera puede actuar, pero volverse actor es un proceso muy personal. En un momento dado de la vida, te cae el 20 de que quiero ser actor toda mi vida. Me vaya bien o me vaya mal, yo voy a ser actor. No por la fama ni por el dinero, que eso sí no lo agrada. Pero es saber que esa es tu pasión en la vida y que no la vas a dejar nunca. Ok, ya voy a revolver un poquito la plática. Entonces, digamos, cuando usted estaba estudiando leyes, pensaba, o sea, creo que no estoy en el lugar correcto, quiero estar en un escenario. No, no había muchas opciones. Es decir, en una ciudad chica, o sea, había que estudiar algo de lo que estaba a mano, era abogacía, pero después otro maestro de aquí de México, Luis de Taviria México, dice, pues desperdicié seis años de mi vida en una carrera que no me interesaba y yo quería hacer... Pero hay algo en común entre los actores y los abogados. Ambos representan. Ok. Vengo en lugar de Hamlet, vengo en lugar de mi cliente. Ok. Y además le agregué yo, los actores somos los abogados de nuestros personajes, que aunque sepamos que el personaje es un asesino, yo lo voy a defender. Ok. Entonces sí hay juego que tarde o temprano sí tiene que ver. Y la preparación universitaria siempre es buena. Como diría mi abuela, el saber no ocupa lugar. Sí, claro. Y te da una disciplina mental, una disciplina de estudio, de análisis, porque era una universidad muy amplia, de estudios amplios, además de derecho. Entonces te da un panorama mayor de simplemente cuadradito. ¿Y los primeros personajes llegaron a ser abogados o...? No, no. En cine sí he hecho algunos abogados, pero he hecho más de cura, fíjense. Ok. Y debe ser castigo de Dios por ser ateo. Ahí va otro cura, ahí va la mujer de Benjamín, ah, el primer cura. Y todos los personajes, lo decía Shakespeare, no hay pasión ajena a un actor. O sea, todo lo que pueda pasarle a alguien, tú lo puedes representar. Puede ser asumirlo. El asesino más cruel, violador, todo eso tú lo puedes representar. No quiere decir que comulgues con sus procedimientos, pero sí lo puedes representar, sin juzgarlo. ¿Y lo estudia antes internamente a cada persona? Sí, sí, estudio mucho internamente y externamente. Me informo de todo lo que se ha hecho con respecto a ese personaje o a ese autor o a esa gente. Sí, estar informado y leer es una parte que un actor no debe dejar de hacer nunca. Ok, ya ve que dicen que Robert De Niro anduvo hasta de taxista cuando iba a hacer la película de taxi. Pero en cuestión de que hay que interpretar a un criminal, ¿va uno a visitarlo también a la cárcel para platicar con él? No, es cuestión de ir a matar a un par de gente sin entenderlo. No, yo se lo decía Stanislas, que el maestro de la actuación del ruso, no es necesario para ser un asesino matar a alguien para tener la experiencia. No, todos sabemos que en algún momento de nuestra vida hemos querido matar a alguien. Se nos cruza un güey en la calle o en la carretera y dice lo quiero matar. Y alguna vez has matado una mosca, ¡zas! O sea, juntas las dos cosas y ya tienes un asesino. Ya tienes el asesino. Ok, buen punto. Toda experiencia es juntar otras cosas vividas para ponerlas ahí. Ok, ¿y estudió la carrera de arte dramático? Aquí estudié en el Centro Universitario de Teatro. ¿Y aquí trabajó el neutro para dejar el argentino? No, 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 nada. Los acentos son como los idiomas. Lo vas aprendiendo de a poco no pierdes nunca el tuyo. O sea, yo llego a Argentina y hablo en argentino. Pero yo digo que es un movimiento afectivo. O sea, cuando vives en un lugar donde eres querido, te quieren, tú también quieres, te quieres parecer a los de ese lugar, ¿no? Como los animalitos, ¿no? Si rebuzgan todo, yo también quiero rebuznar, ¿no? Entonces, no me fue difícil. Claro, porque no soy también de Buenos Aires, que tiene un acento mucho más marcado. Y entonces se me fue dando con mucha naturalidad. Yo no pienso en hablar como mexicano. O sea, hablo de esa manera. Cuando estoy en Argentina, hablo en argentino de forma inmediata con mis amigos. Es un idioma. Y se da natural, ¿no? Es de que, bueno, ya voy a hablar como mexicano. No, no, pero no es como Hugo Sánchez y Rafa Márquez que regresan a México y vienen españolados. Se acaban el español. Está bien, cada quien puede hablar como se le dé. Pero no se les quita ni ya siguiendo viviendo acá en México nuevamente. Pues eso es cuestión de personas. Para mí, además, sí me ha servido mucho no tener acento argentino, que lo puedo usar cuando me hace falta. He hecho varios personajes argentinos aquí, ¿no? Porque me hace falta en Argentina. Pero no, 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 no entré en conflicto con eso. Siempre me pareció como natural, como algo que se me dio poco a poco. Los afeitos, las mujeres te van enseñando. Lo he estado viendo últimamente mucho tanto en series como películas, ahí en la de las muchachas que juegan fútbol, en la de Adrián Uribe y en otras películas muy recientes. ¿Es cuestión de casting todavía usted o ya lo invitan? No, yo básicamente incluso como representante por norma ya no hacer casting. Ok. Porque digo, si me llaman para una película, no es que te quieren conocer, bueno, si no me conocen a esta altura, estamos jodidos, ¿no? O sea, tengo más de 40 años sin la televisión, si no me conocen. Ahora están estas cosas de los protocolos de las plataformas que son gringos y piden, ay, queremos un casting de todos los actores de la historia. Pero, además, en un casting nunca, salvo que seas muy joven y te vas a dar a conocer, lo cual está bien, después a esta altura yo, un actor de mis características, no voy a crear nada nuevo en un casting, voy a ir con material de stock, lo que ya hice lo voy a poner ahí, no tengo tiempo, no te explican bien, te dan una hojita, incluso los agresos self-take en tu casa, pero yo sé que es muy difícil que yo proponga, yo propongo cuando empiezo a trabajar, ahí empiezo a proponer, desde antes, incluso en lecturas, yo empiezo a proponer porque ya me imagino, ya hablo con el director, pero en un casting, lo que pasa es que es un negocio en los castings, para los productores, para las castineras, para el único que no le pagan es al actor, en México, en Estados Unidos hay actores que viven de hacer casting, nada más, que no quedan, pero mil dólares por lo menos cada casting, Televisa pagaba casting, no mucho, pero un programa de estelar te lo pagaba, lo cual debería ser así, es un trabajo, entonces ya, pero eso es de estar trabajando en un casting, y además la otra de los castings es horrible porque llegas a la castinera y tenemos todos tus amigos ahí haciendo, y los odias, si son mis amigos, porque vienen a robarte el personaje, seguro, y no, pero por eso prefiero evitarlo y, o self-tafe en algunos casos si es obligatorio, pero, pero en general en los últimos tiempos casi lo he hecho casting. ¿Y qué tan necesario es el casting? Por si, en lo caso me explica más que en los jóvenes, ¿no? pero a veces ya tienen la imagen de quién a leer el guión, ¿no? Sí, básicamente la mayor parte, yo hablando de comerciales, mi mujer trabajaba con Jazzbeck que tenía una agencia de comerciales que me llamaba y me hacían los castings y comenzaban a matar de risa de ver, ay mira, este se siente que va a ir para los castings, ya sabían a quién querían, cumplían con requisitos de producto que le pagaban por hacer el casting, cobraban por hacer el casting, pero por lo general ya saben a quién quieren, salvo actores jóvenes o pequeños que no conocen, entonces tienen que hacer casting, pero la mayor parte de los productores de cine, de televisión, ya saben a quién quieren, entonces te hacen perder el tiempo, porque ojalá si me pagaran, ¿no? Pero te hacen perder el tiempo porque ellos están ganando dinero con eso, pero ya saben, ya saben a quién quieren, por lo general, muy rara vez se deciden por un casting, un actor, tiene que ser un casting, me lo van a negar todos los productores, no, pero ahí ve, pero es decir, ¿cuándo, ¿cuándo vas a proponer algo en un casting que se dura unos segundos? No hay manera, ¿no? no te da el tiempo de la preparación. además ni sabes bien de qué se trata de quién va a dirigir, ni a películas, te mandan, como digo, una hojita y el papel, dices, bueno, lo digo como me parezca, pero no, no, hay quienes dan clases de casting, pero yo prefiero trabajar con los directores mucho durante la filmación, antes sobre todo. Crear el personaje, porque el casting vas a dar, yo creo que ni el 1% del personaje al nivel que tiene que llegar. Sí. Digo, hay mucho negocio detrás de eso, por decir, en Hollywood, buscan qué estrella ahora vamos a lanzar a este. Una vez, no sé por qué, alguien me regaló un libro gringo, estaba traducido, de casting, de todo que hay que hacer, y cuando empecé a gringo, el asunto es que el libro está escrito para comedia musical, toda su teoría del casting es que la comedia musical sí se justifica, por más que sea el más fragón de la pradera, hay que compatibilizar los sonidos, los tonos de voz, las características físicas, entonces, bueno, sí hay que hacer un casting, pero en teatro, la compatibilidad con otros se da trabajando, y es mucho más agradable. Sí, porque yo me he tocado ver obras de teatro que está alguien muy galán o una actriz muy bella sin el talento que alguien que a lo mejor no es muy agraciado para ciertas personas, pero traen todo el talento para el personaje. bueno, eso siempre ha existido. Claro. Leía un libro de, era de Stanislavski, pero había un prólogo de un actor mexicano, ya no me acuerdo, de los 50, y decía eso, ¿no? o sea, mientras el criterio de la actuación sea ser galanes, no vamos a desarrollar buenos actores. Y sí, pero tampoco le puedes imponer a otro que viva el teatro o la actuación como tú lo vives. A mí me gusta transmitirle, tú me has visto en las clases, yo me apasiono con mis clases, porque quiero transmitir pasión y que los alumnos se apasionen por lo que están haciendo, que no se juzguen, que se tengan confianza en sí mismos, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Pasan muchos momentos muy difíciles en que crees que nadie te reconoce, nadie te conoce, no sabes qué hacer. Yo también he vendido libros, juguetes, juguetes educativos, pero sí me acuerdo un día, sí lo tengo muy claro, ¿no? Lo que te decía, eso que yo cruzaba acá, y estaba recién recibido, había poco trabajo, pero después dije, yo voy a ser actor, pase lo que pase, puedo ser actor aquí en la esquina en la banqueta, si quiero. Y eso es algo muy útil en la vida, porque te salvan los momentos de los baches, pase lo que pase, yo voy a seguir insistiendo en que quiero actuar, ¿no? Y quiero actuar toda la vida hasta que me muera, porque además la ventaja de los actores, por ejemplo, me he muerto tantas veces en teatro y en cine, y he resucitado, que a lo mejor cuando me muera resucito, y al otro día voy a dar función, o voy al llamado, ¿no? No, iba a estar a reventar, me iban a operar de la lengua una cosa bastante horrible, pero ya que me estaban para operar y me van a poner cuidado, que estoy en secuencia, yo no me puedo morir, porque estoy en secuencia. Sí, no, no puedo, sí me cuidaron, sí me cuidaron, sí me cuidaron, ahí no hay corte, sí, y de, ¿con qué gente, tanto actores como directores, que usted considere trabajado con los mejores, o con este, no trabajé nada más por gusto, o por ejemplo, si hay películas o proyectos que a lo mejor no tenga ganas de hacerlo, pero bueno, voy a, quiero, me gusta actuar y los voy a actuar. Sí, justamente en el curso lo decía, uno tiene que saber por qué quiere hacer una película o una célula y a veces es porque a lo mejor no me interesa tanto, pero me interesa trabajar con ese director o con ese elenco que me están proponiendo y hay que tenerlo claro, si lo tienes claro no vas a sufrir que las cosas no se den idealmente. Si te llaman a un video home, que ya no existe, creo, era, o sea, una cosa espantosa, pero tenían un ojo para llamarte cuando te necesitabas pero no puedes esperar que sea felín el que te va a dirigir, entonces bueno, ubícate, necesitas el dinero para pagar la renta, y creo que tener muy claro por qué haces algo es muy importante porque no siempre se dan todas las condiciones, el guión maravilloso, un director espléndido, un elenco, no, siempre, a veces, pero de algo uno se tiene que enamorar, que dices, solo por esto o sea, por la muchacha que estaba en la película. O sea, algo te tiene que enamorar para decir, voy por eso, me levanto a dar el llamado porque, porque tengo ahí. Ok, y puede primero dudarle y luego ya como que, híjole, sí me encantó, pensé que iba a ser algo menos. Sí, 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 y uno va desarrollando una manera de encontrar tu manera de entenderte, de hacerte entender en otro espacio, en otro lugar que a lo mejor no, y saber proponer, en cine es muy difícil porque en teatro es más claro tu propuesta porque bueno, tienes un ensayo dos, tres meses y todos los días vas y propones, pero en cine no hay mucho tiempo y no puedes proponer cualquier cosa ya que se esté filmando porque te van a mandar al diablo, o sea, no, espérate, pero sí creo que uno va desarrollando un método personal, ¿no? De saber proponer, saber sentirte cómodo, saber si esté relajado y saber proponer, ¿no? Ya, y no le ha pasado de que grabaron, digamos, un mes en febrero y luego, oiga, ¿sabe qué? Hay que volver a hacer otras escenas y ya están como en septiembre. Sí. Y ya a lo mejor ya usted trae barba, cabello largo. Deja eso, no me acuerdo cómo estaba el asunto, o sea, ni de la escena de la película. Sí. Y cuál, lo decía un sonidista, Nery Barberis, el mejor sonidista que hay, en una clase, en una masterclass sobre sonidos, decía, no hay nada mejor que el sonido directo, no se puede repetir. A veces nos queda más remedio que doblar, pero llegas al doblaje de una serie que hiciste hace un año y dices, ¿qué era lo que pasaba? ¿Cómo está? Yo realmente enojado, o qué. También se puede, no hay que ser tan riguroso, también se puede mejorar ciertas cosas fríamente en el sonido, ¿no? Entonces hay que aceptarlo, pero lo ideal es que no pase eso, que después de un mes, bueno, a veces ya pasa después de un año o dos, se llaman a decir, ¿y gira? ¿De qué era lo que hice? Pero bueno, así es el cine, o sea, también no puede uno romper con las reglas del cine, no se puede grabar todo siempre perfectamente bien, no se puede, bueno, a veces se repite en escena, porque quedó mal, se quedó, sobre todo en la época que había de 35 milímetros, se quemaba el rollo y había que volver a filmar la misma escena, ya ni me acuerdo, pero es una gran aventura, pues también, si lo tomas uno como eso, sabes que cada proyecto es una aventura, y como aventura riesgosa, puedes salir bien, puedes salir mal, puedes aprender muchísimo, puedes hacer amigos, puedes hacer enemigos, pero esa es la vía que yo elegí, ¿no? Y puede grabar llegando a la última escena y hasta meses después el principio de la película. me decía ahí en el curso que la primera película, el largometraje que hice, o sea, Amor a Vuelta a la Esquina con Alberto Cortés, la filmé totalmente al revés, la primera escena fue la última de la película y la última película era la primera de la, la última que filmé fue la primera de la película. Te tienes que acostumbrar y tienes que aprender a manejar esos tiempos extraños del cine, ¿no? Porque el sentimiento, le tiene que dar el sentimiento al personaje que ya sufrió durante una hora media al final, que es el principio. Sí, entonces tienes que ver cómo hiciste la escena anterior para ponerle ese mismo tono a la que te toca. Sí, complicado, ¿no? Sí, es complicado, pero también es muy divertido. Ok, y aparte, como dices, la acompañante, si está muy guapa la muchacha, la actuamos. ¿Y con quién ha trabajado directores que haya quedado fascinado y que volvería a trabajar con ellos al igual que con actores y directores que nunca quisiera volver a trabajar? Con casi todos los directores, desde Alberto Cortés con La Mola de la Esquina que fue mi ópera prima y también la de él, con José Luis García Gras que hicimos una obra preciosa, una película muy autobiográfica de él y creo que Carlos Carrera también con la mujer de Benjamín son gente que nada más me he quedado con una amistad para siempre, ¿no? Que yo le decía, bueno, le recordaba algo que decía Mastroianni que le preguntaron que por qué Mastroianni no hacía cine en Hollywood si lo habían llamado Luis, es que ahí no tengo amigos. Ok. El cine se hace con los amigos y los amigos se hacen en el cine. Ya. O sea, directores que me encantan y si me llaman voy, así, punto, ¿no? Muchos, si digo algunos voy a quedar en deuda con otros, pero la mayor parte de las veces sí he quedado en muy buenos términos con los directores y hemos establecido una complicidad que nos nos entusiasma en la idea de volver a hacerlo o hacer otra película, ¿no? Hemos encontrado un lenguaje, ¿no? Lo decía en el curso. Encontrar un lenguaje común con un director de cine es como para siempre. Entonces, bueno, en teatro te puedo decir que he trabajado con los mejores maestros de este país, Héctor Mendoza, Luis Margules, José Caballero, Pepe Caballero, sí, varios, Germán Castillo, los mejores, ¿no? Y con todos he salido muy bien, ¿no? Siempre, también se volvieron amigos míos, ¿no? Ok. Y que siguen dándome vuelta en la cabeza. El buen maestro sigue en tu cabeza siempre, ¿no? Como decían los clásicos, ¿qué dijo mi maestro que hiciera? Y te acuerdas, si yo estaría en esta situación, mi maestro, ¿qué me diría? ¿no? Y se queda, ¿no? Es como también con los padres que te quedan sus consejos para siempre. Claro. Bueno, también los buenos maestros te dejan cosas para siempre. Sí, igual como lo que bien se aprende, pues no se olvida. Y ahorita que cuenta de que los amigos en el cine, en una de las pláticas que tuvo el día antier, voy a, digo, estoy haciendo un espacio de que platicaba que había un lugar donde se iban a jugar dominó entre todos los actores, ¿no? Sí, la casa del teatro que la inventamos entre varios, porque era escuela de teatro, pero estamos varios ahí, Luis de Tavira era el director en esa época, y nos juntábamos todos los martes y los domingos. Ok. Y como decían, si alguno del cine necesita un casting, váyase a la casa del teatro, el martes ahí están todos. Pues sí. Sí, pues yo le doy mucho peso en la vida a la amistad, la amistad verdadera y todas las verdaderas amigas las he hecho, bueno, en parejas, a mi mujer la conocí en el teatro, y mis mejores amigos son tan vinculados al teatro y al cine, ¿no? Entonces, es tu ámbito, es tu hábitat, y eso pienso porque mi hijo, pues ya se dedicó a lo mismo, ya es famoso en la Argentina, pues sí, digo, porque se crió en camerinos, en campos, ahí se crió, en el circo, ¿no? Entonces, era bastante lógico que se le antojara. Sí, sí. Ha hecho su carrera, yo nunca le he impuesto que tiene que hacerlo de otra manera, salvo que él me pergunte alguna cosa, pero ha hecho una carrera muy distinta a la mía, pero la pasión sí se la transmití, digo, con eso ya lo heredé, porque, ya hago la broma de mi hijo, dice, en su biografía dirá, a temprana edad dióse cuenta que rico heredero no iba a ser, entonces puso a trabajar con ahí, sí, pero sí, y eso lo decía Germán de ese, de otro, o sea, los maestros se transmiten la pasión y es lo mejor que te pueden transmitir. Te van a educar, vas a aprender, pero esa sensación de pasión, descubres, porque todo mundo puede tener, descubrir su pasión. El mundo nos ofrece una serie de posibilidades que van a triunfar, tener éxito, ganar dinero y ya dar fama y más, pero la pasión es algo que tú tienes que buscar y cualquiera puede encontrar su pasión. Una actividad a lo mejor que nadie le da importancia, pero es mi pasión. Bueno, ya hiciste tu vida, sabes que esa es tu pasión, hacer tornillos, ya la hiciste. Ya. ¿Y si tomaría o ha tomado proyectos por amor al arte o siempre usted pide quiero el cheque? No, 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 he hecho mucho por amor al arte. Toda mi carrera de cine, por ejemplo, que fue paralela a la de teatro porque el CCC del Centro de Capacitación Cinematográfica de Sur Busco había, había arrancado un poquito antes yo entré en el 77 a la Escuela de Teatro y el CCC era del 75 entonces los chavos de la escuela pues nos iban a buscar a nosotros para que hiciéramos los ejercicios y no cobraron. Ahora ya les pagan a los que van a hacer los ejercicios de cine pero un montón de ejercicios de escuelas de cine y otros de cuates, a mí oye écheme la mano yo sí no tengo dinero pero quiero que lo hagan y veo sí lo quiero hacer ¿no? Una de mis mejores películas Los Bañistas de Max Unino con Sofía Espinosa yo además contribuí en muchas cosas al que el guión tuviera otra jiribilla como decían en el taller pero no tengo muchas ganas a ver Gloria Carrasco tú eres la productora tú eres de Oaxaca págame con mezcal lo peor es que ya se corrió la voz y en todos lados me quieren pagar con mezcal bueno pues que sea el bueno desperdido y ya la puede puede quedarse con una pero yo sí creo que en la vida por eso lo que te decía al principio en Preguntados es yo elegí esta obra esta película porque la quiero hacer esta última obra de teatro que dice El Corrido del Rey Leal que escribió y le dirigió Fernando Bonilla el hijo de Héctor Bonilla que la había escrito para su papá y Héctor había dicho sí claro pero vino la pandemia le dio cáncer a él y la cosa ya se puso complicada y me dijeron vas tú y no hay plan B y los teatros los ayudas te pagan una pero yo le dije a mi representante no quiero que me llames a ninguna otra cosa quiero hacer esta obra todo el tiempo dedicarme solo a la obra y claro me costó caro porque al rato dices ay un saco de la lana pero son cosas que te dejan bien en la vida hacer cosas que no es solo porque te va a ser famoso más rico o vas a cobrar mejor sino que te enriquecen a ti como persona y cuando tú te vas enriqueciendo como persona vas a volver a ser vas a ser mejor actor y mejor persona y lo vas a transmitir a los demás y eso es más importante de la vida que nada veo que también ahorita que platico con usted y lo escucho hablar si maneja varias voces en las películas verdad y en las series si bueno en todos lados y eso no es casual es decir yo tengo una voz educada cuando estaba en la escuela de teatro el maestro que nos daba voz maravillosa maestro de voz y de canto yo le decía es que yo para cantar yo soy muy desafinado a ver empecemos no tú no eres desafinado estás cantando en un registro que no es el tuyo tú quieres cantar como bajo y eres tenor entonces ubica el registro pero pero mira tus agudos son una mierda así que trabaja los graves y te va a dar y yo trabajé un año todos los días todos los días de manejar tu voz para que en un momento no tenga que pensar en la voz salga solita la postura como poner la voz en agudos en graves en medios y eso te te da mucha confianza también como actor saber que no dependes de un tono si porque por ejemplo la serie esta de las chicas futbolistas en su personaje es como que medio burlón con el es el yerno este Mauricio verdad y es siempre en tono burlón pero muy agresivo igual también con Adrián Uribe en la otra serie igual también cuando ve los chones ahí manchados vámonos o algo así que le dice a la actriz que hace a su esposa y siempre es muy fuerte el tono yo pensé cuando lo voy a conocer y voy a tener esa voz muy agresiva y no muy buena chona me invitaron a este programa de Canal 11 de Operación Mamut ok que me divierte mucho yo los domingos ya cuando estoy hoy día que domingo a Operación Mamut me queda y me invitan y justamente les decía eso o sea el juego con el humor como actor te salva muchas veces o sea si puedes reír de ti puedes hacer Macbeth o sea hay un juego con los registros de conductas que los actores tenemos que aprender a manejar pero yo digo que la tele nos volvió muy flojos hay muy pocas actores que trabajan su voz y es un instrumento fundamental para que no se note que tienes una voz trabajada pero como un deportista tienes que trabajar justamente el músculo más débil eso te va a dar una amplitud no te va a dar talento pero cuando tengas la oportunidad va a salir la otra parte si no y aparte cada personaje no puede ser igualito al otro si no te encasillan en el de siempre ah que bien nuestro y cuál es su obra favorita en la que usted haya participado y cuál es su obra favorita en general aunque no haya participado en ella obra de teatro si de teatro mi obra favorita fue la guía de turista que de votos que dirigió Luis Itavira Arcelia Ramírez y yo brutal duraba tres horas los dos y yo dije no va a venir nadie tuvimos lleno el teatro toda la temporada agregamos unas funciones al final y impresionante la reacción de la gente en una obra que les estaba destrozando la vida era horrible va horrible era una historia de amor y las historias de amor se destrozan y te destrozan no son bonitas pero si creo que ahí logré encontrar ciertos registros míos que no conocía para nada y creo que es lo mejor que he hecho siempre uno piensa que la última también esta última que dice del Rey Lear me salió una cosa totalmente distinta de lo que había hecho al punto de que mucha gente amiga oye traes un registro muy distinto si bueno uno tiene que seguir inventando seguir proponiéndose seguir dejando que le pasen cosas de otra manera esa obra de teatro si que otra pregunta me ha hecho bueno quiero agregar algo y todo le sucede excelente tanto en el escenario como en camerinos en tras cortinas tras piernas si alguna vez me propuse contar la vida de lo que pasa en camerinos es maravilloso porque es como Las Vegas lo que se habla en camerinos queda en camerino en serio en los camerinos se vea una cosa así como confesional me han contado cosas amigos de los camerinos que no se le han contado a nadie de su vida de su trabajo de todo pero que el camerino esa es la parte como religiosa el camerino es como la sacristía ahí la gente se habla en serio y nadie va a saber nadie se va a enterar entonces yo te puedo contar a ti una cosa terrible que me está pasando entonces no quería yo hacer una obra de lo que pasa en camerinos que ya hay varias no es primero pero después me quedé pensando que se lo había propuesto a Flavio González y digo creo que no creo que el camerino debe quedarse ahí en su registro mágico pero sí siempre hay los misterios que solamente entre actores se cuentan pero también comentaba la vez pasada de que ya ahorita hay muchos que antes de salir escena están con su celular y ya se pierde esa magia del camerino de la plática entre amigos por estar ellos en su en camerino de teatro no tanto en cine mucha gente trae el celular como este muleta o como yo el bastón o sea no pueden estar sin estar comunicándose con alguien que muchas veces no es importante como te contaba ahí estábamos grabando en la encarnación en Pachuca en la loma un lugar extrañillo muy bonito el pueblito y veo a la chava y digo oye aquí no hay señal ni va a haber señal si no importa pero yo bueno entonces adicción yo tengo que estar tecleando algo pero eso no me preocupa tanto como que te distrae o sea si tú estás por entrar a escena y estás así pues tu cabeza se fue a otro lado claro tiene que estar en lo que voy a hacer pero bueno no les voy a corregir sus costumbres no quiero ser nunca he querido ser moralista si a ellos les gusta ser así ok y la otra pregunta era de y cuál es la que no le ha gustado qué obra trabajar quién sabe porque no no tengo una imagen de una obra que no me gustara me ha pasado con algunas obras que se saturan ya hasta aquí ya no quiero más pero porque el personaje ya lo porque los dio toda la obra ya el público no va tanto sientes que no tienes una verdadera motivación para ir a dar función pero me ha pasado de lo contrario empecé por curiosidad era ser la dama de negro y estuve 15 años haciendo la dama de negro y eso era extraño ¿y cuál era usted? para entrar a escena me sigue gustando me sigue emocionando por el tema después de 15 años sí me gustaba cambió un poco por la pandemia y yo también tuve problemas pero pues yo hubiera sido toda la vida y una obra que está alejada de otros parámetros de teatro que yo había hecho pero siempre se me había antojado cuando pasaba por ahí y me encuentro con Rafa Perrin en televisión y le digo oye maestro llámenme ¿no? ¿si quieres? sí claro bueno y ahí entré a hacer lo que era Germán Robles es una obra muy padre porque es de terror pero el terror lo crea la gente nosotros además le ponemos la bandeja y la gente ¡ah! un amigo me dijo una vez pues yo no creo en eso del terror pero fui y me contagié ya estaba gritando ¡ah! sí no a mí me pasó como que era un movimiento que tenía que hacer la actriz pero no había nadie estaba yo sentado aquí aquí no había nadie todo lleno lo de acá y pasa la actriz por aquí pero no para asustar como que tenía que cambiarse por otro lado y pasa por aquí ¡ay! porque estaba todo oscuro vi la silueta de la dama de negro no sé si se sintió fuerte y lo emocionante me acuerdo es el público claro da la energía yo creo que al actor los gritos de la gente de que está funcionando como las risas en la comedia que le generan la adrenalina al actor sí que el teatro gran parte yo tengo una palabra así como más refinada si pensamos que un obra de teatro es arte y es un poema la última estrofa la escribe el público a ver cómo escribimos las demás para que el público escriba muy bien la última estrofa del poema y sí es así o sea el público antes cuando empezaba éramos muy radicales ah no yo hago mi obra el público es el público y yo es alguien al que tengo que salir a seducir todos los días a lo mejor nunca he visto teatro entonces por casualidad no le puse eso a Juan Carlos Colombo no 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 como Santiago O'Krill este no tengo que seducir para que vuelva no para que me ya que buen actor quiero que quede seducido por ver una obra de teatro como les decía hoy ir a dar función viernes en la Ciudad de México lloviendo entonces yo si no fuera yo el actor me regreso a mi casa entonces ves que llega si hay gente te dan ganas de aplaudir con la oferta de entretenimiento que hay que la gente decida salir de casa a ver yo tengo una responsabilidad yo tengo que a la gente le pase algo a lo mejor no sabe eso a lo mejor no sabe ni siquiera que es lo que quiere que le pase pero le tiene que pasar algo diferente que quedarse en su casa a ver una película y eso sigue siendo una aventura muy linda a mi me sigue apasionando no y tienen toda la semana para quedarse en su casa viendo una película aprovechen el tiempo para darse la vuelta al teatro si y quien es su mejor crítico yo usted mismo y mi mujer que le comento mi mujer es implacable ok actriz conocida el mismo maestro en esta hora del reglear Fernando Bonilla le dije veme a ver un ensayo antes del estreno porque ahí me vas a destrozar con confianza porque quiero que vayas al estreno y ya estés contenta y disfrutes y sí pero por lo tanto tiene razón se le le pega así como yo sé observar ella también el que le da terrores a mi hijo cuando vamos a verlo porque ahí va el dardo pero quien le va a decir mentiras todos yo no es bueno que el crítico que no te miente ok entonces usted también lo habla con su hijo con su esposa cuando ellos están en un trabajo sí siempre y se desquita con su esposa no no ambos nos necesitamos sabemos que ese crítico puede ser muy duro pero es el mejor también ciertos amigos como mi mejor amigo aquí hermanito Álvaro Guerrero nos vamos hemos ido a ver todas nuestras obras cuando hay algo que nos da vaca pero somos críticos si no los demás que nos critiquen como quieran pero el que es tu amigo y te quiere y te conoce su trayectoria te va a criticar con sentido si es al que gustaría escucharlo que le diga algo que a lo mejor alguien que no sabe ni nunca ha ido al teatro y quiere entrar criticando y saliendo criticando y de proyectos de cine sus favoritos que haya participado creo que casi todos pero desde el primero que fue Mamor a la Vuelta de la Esquina La Mujer de Benjamín ya en los últimos tiempos más La Ley de Herodes y este último Nocturno maravillosa película y Los Bañistas y creo que de todas me enamoro un poco pero y entonces he tenido un buen resultado La Ley de Herodes con Perrito Estrada cuando el perrito estaba era el perrito estaba y el cine sigue siendo algo que me enamora para siempre entonces es como tener varios hijos no puedes elegir uno pues sí y ahorita que habla de la Ley de Herodes aquí en Coloquial nunca hablamos de temas políticos y si quieren lo descartamos pero la cuestión de Damián Alcázar que está muy metido con el partido que ahorita se encuentra en presidencia y tener que participar en películas que tienen que darle la contra que usted como yo soy muy amigo de Damián pero muy amigo sí y él sabe distinguir perfectamente su manejo militante con cuatro T y su cine que puede atacar o no pero él sabe lo que está haciendo o sea nadie lo engañó él sabe lo que hace y sabe por qué lo hace y me parece bien y creo que los actores yo lo que digo que los actores que alguna vez fue militante nos cuesta mucho ser militantes de cualquier partido porque el militante tiene que ser humilde y aceptar las consignas para poder y los actores los artistas no somos humildes no aceptamos consignas aceptamos ideas pero de esto se va a hablar ahora pues no quiero pues ya no eres militante el militante respeta las las consignas pero bueno yo creo que es muy honesto el negro y dice yo lo hablé con él en la película y yo sí pero yo creo honesto que de esta manera no es la mejor película del perrito creo que se desbordó hacia la caricatura pero bueno ya hablando de Viva México ¿verdad? sí sí está cargada un poquito caricaturesca pero está palomera sí sí la aguanta uno aunque a pesar de que dura tres horas y media o algo así sí sí pues ahí se le va palomeando y es un mago de lo mediático sabe cómo vender ok sí ahí lo que yo pienso es de que la cuestión política es de que si tienes también tus seguidores tus fans y que sean de oposición a lo mejor dices ay se me va a ir mi gente creo que no pasa ok en México por lo menos ahí tienes Joaquín Cosío es compadre de Nego Alcácer son compadres ah claro y Joaquín se ha dedicado a atacar a López Obrador le va a quitar el público no no le va a quitar el público también los dos son muy amigos pero yo digo cada quien tiene derecho a definir sus posturas como quiera lo que sí creo que es bueno sustentarlas bien yo me informo muchísimo de lo que pasa políticamente en México económicamente en México en otros países para si me preguntan yo te voy a dar una opinión pero la tengo sustentada porque me informo con gente que sabe informar no me quedo con la opinión de la red de Mola que siempre está en contra de todo ni de Broso pero si lees a Lorenzo Meyer te da un panorama de México muy distinto sin atacar a nadie Lorenzo no ataca a nadie pero te da información para que diga ah mira esto se puede ver desde otro ángulo ok y que opinan de las parodias políticas como los de los más cabros o del privilegio de mandar todo el grupo de actores pues en general tienen un buen formato es divertido pero nunca terminan de armar bien prefiero operación mamut ok aquí hay una consigna y la vamos a seguir pero bueno el humor político no me parece mal venga donde venga no estoy en contra vamos a armar el día que se prohíbe el humor político ya lo hemos vivido en México y en muchas partes si si pues casi de hecho por eso se lo avientan acá en streaming para evitar cualquier cosa de televisión abierta si y como ve cree que la televisión termine ahora que ya casi todo es por streaming redes etc pues de hecho no ha terminado no o sea el público de telenovelas sigue viendo telenovelas a mi ya dice ya estoy harto ya dice 25 años de telenovelas y hay otro formatos la gente ya ve otras cosas pero como que el seguidor de telenovelas es como fiel siempre ve alguna telenovela me pasó bueno ahora que fui a Perú a una película en Perú me reconocían todos y por qué por las telenovelas porque en Perú ven muchas telenovelas mexicanas las siguen viendo entonces eso no lo puedes revertir fácilmente y Televisa se encarga de que mantener el esquema de la telenovela que tiene sus razones de ser o sea por qué existe la telenovela porque es un género fácil de acceder y de entender y está hecho para que la señora que está cocinando oiga la novela y la entienda y al día de la semana que la vuelve es un formato que hasta la fecha todavía funciona y que no hay que renegar de ello es decir lo aprendí de Brigida Alexander la mamá de Susana Alexander que ella jamás denigraba el medio con el que trabajaba si tú denigras el medio que estás trabajando ah y tú haces una telenovela que es una porquería te estás denigrando tú yo voy a dignificar el medio en el que vaya ¿no? ya después la historia dirá si esa es una porquería o no pero yo no voy con esa conducta de entrada de esto es una porquería ok y lo voy a hacer porque me pagan pues sí no uno siempre tiene posibilidades de aportar ya sí pero es lo que pasa es como ve ahorita también con el fútbol de que para ver la Champions tiene que contratar a tal si quiere ver la otra liga acá y dices oye pues ahora en el fútbol mexicano ya no se puede ver en todas las fechas sí porque te la pasa ahí sí me enojé me sentí que me estaban violando mis derechos sí en realidad es algo así porque ahora tenía supongo yo tengo Skype pero además tenía que pagar VIX para ver o Easy o sea voy a pagar tres veces para ver lo mismo y dices no sí y para la liga mexicana que también no es como para verla todos los días no y te dejan abiertos los partidos de menor calidad aunque bueno hay veces que casi todos no vemos ninguno bueno sí pero bueno seguiré viendo fútbol a mí me encanta y ahorita bueno de dar cursos ¿desde cuándo también se está dedicando? desde hace muchísimos años siempre me gustó dar clases estaba yo todavía estudiando en la universidad con Héctor Mendoza que estudiaba yo dirección con él y nos daban la posibilidad de armar grupos escolares dentro de la universidad dentro de la UNAM para montar alguna obra y ya desde ahí yo daba clases y siempre me encantó dar clases y las doy como no como maestro encumbrado sino somos iguales son actores tomando clases y son actores dando clases pero vamos a encontrar algo en común vamos a descubrir cosas y eso me encanta porque yo descubro mucho no sé si ellos pero yo sí ¿y cómo lo hace sentir ser maestro dar clases? en mi caso te digo que es una satisfacción muy grande porque no me interesa que me reconozcan a maestro sino que ellos descubran cosas que yo les ayudo a descubrir yo lo pongo como bueno mi ejemplo es de María Montessori pero es como cuando le ayudas a un niño a caminar lo ayudas a caminar y de pronto empiezas a caminar y dices ya camino yo lo hice solito claro así debe ser no me deben admirar como maestro es decir ya descubrí yo solo y me ha pasado ver el alumno que de pronto descubre algo y dices yo lo descubrí solo eso tengo que hacer ayudar al alumno que descubra sus capacidades sus talentos y sus posibilidades ya es entrar de una manera como también psicológica de entrar en la mente del del otro del otro por eso le decía esos talleres que doy me dejan agotado porque estoy así con la cabeza viendo todo lo que pasa en el ejercicio para poder decirle al actor algo realmente preciso no para decirle mira yo sé mucho de esto no tengo que decirle algo que realmente le sirva que haya valido la pena en esa clase si no es ego no si y el actor se va sin aprender nada sin aprender nada que es aprender siempre de algo que vas a descubrir de ti mismo que ya sabías pero te hacías wey ok y hay alguien de que a la primera le capte yo me refiero a estudiantes sin experiencia si no siempre siempre hay hablamos una vez con Héctor en los alumnos hay una gama están los que de entrada así agarran todo entran todo rapidísimo yo tenía compañeros que yo envidia le dan un estímulo y este reacciona rapidísimo están los que son una piedra esos no van a reaccionar el problema es la gama intermedia que son la mayor parte que tienen que tomar su tiempo y tienen que respetar y tú tienes que respetar sus tiempos este encontró ayer la respuesta y este la encuentra dentro de una semana tienes que respetar los tiempos de cada actor porque cada actor tiene un tiempo para ir descubriendo hablo por mí o sea así vera yo digo me costó un tiempo descubrir cuál era mi mecanismo real para actuar entonces hay que al alumno darle tiempo que lo que decía en otros porque yo estudiaba mucho pedagogía de Montessori Freire Freinet el darle tiempo al alumno no decir esto se tiene que aprender hoy ¿por qué? tienes que hacerle descubrir qué a él le interesa seguramente le interesa algo y eso es la tarea del maestro despertar el interés más que otra cosa más que enseñar es despertar el interés si logra despertar el interés ese solito va a ir buscando respuestas ¿no? ¿y qué es? ¿se le complica un poquito más dirigir cine o teatro? yo nunca he dirigido cine ok no me animo sigo pensando que no no entiendo cómo puedes filmar una película puedo entender cómo se hace cómo pero por ejemplo lo que les decía hoy una película lo primero que tienes que hacer una película es ¿dónde pongo la cámara? y eso ¿quién te lo enseña? la primera escena de la película la cámara tiene que estar bien puesta si no se va a retraso otra yo no podría y pensando todo lo que viene después de filmar una escena y juntarla con otra eso no teatro sí tengo el esquema claro por los ángulos por los ángulos el prosenio etcétera etcétera y en las grabaciones ¿quién es el mejor aliado? como comentaba de fotografía el director la asistencia es el fotógrafo el mejor aliado es el fotógrafo también puede ser una muy buena relación con el director pero tu aliado real es el fotógrafo que es el que está viendo lo que se está grabando ¿y tiene autoridad el fotógrafo para decir quiero que me cambies mejor eso? cada quien lo hace a su manera hay fotógrafos que se imponen y otros lo ves que se impone yo trabajo con él y desaparece el director lo ves que impone todo es un talento impresionante y está el director el fotógrafo que se acomoda muy bien al director a lo que se está buscando aunque no le guste tanto pero es lo que se está buscando y los buenos tengo muy buenos y sigo teniendo muy buenos amigos fotógrafos se te vuelven tus cómplices y tú te vuelves cómplice de ellos ya y cómo se puede ahí manejar al director para que se haga también cuate de uno o sea me refiero si se le puede proponer también de que por ejemplo se me viene una idea una escena en la playa decirle oye cómo ves si me pongo unos lentes oscuros porque estoy en la playa y que el director diga no 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 estás proponiendo cuando tú produzcas o etcétera sí ah bueno ok o a lo mejor que si sea de que ahora le ponte buena idea mi gurú de cine y de primar película fue Julián Pastor que ya murió y un día en una película que estábamos y le digo oye Julián cómo ves si aquí el personaje entra y así no sé qué y se me queda mirándose pues está padre pero en esta película no chapó tenías razón yo puedo ser muy genio pero el que está dirigiendo la película es otro o sea la amistad tiene que ver pero la película el que tiene la película en la cabeza es el director de un modo y al momento que el director agarra el guión ya nadie más olvídense de lo que uno se había imaginado sí y los guiones están escritos para los directores de cine no para los actores por eso yo digo a ver cuéntame la película porque yo del guión no saco nada ok qué película quieres filmar tú y a ver cómo calzo en tu película ok y a eso te hace dar alguna relación con los directores también cuando también te vuelves su cómplice ok lo ayudas ya no se puede llegar ya con la idea del personaje hasta que se trabaje con él bueno con Guillermo del Toro la primera la de Carlos del Scarabajo Crono Crono que yo he trabajado ahí perdón ya está muerta Margarita Isabel pero muy amiga y llega a la filmación y empieza y el hermano dice oye Margarita qué es eso es que yo lo trabajé no, no, no pero ese trabajaste tú tu personaje pero yo no quiero ese personaje era durísimo que llevó el Toro con los actores y tenía razón Guillermo tú no puedes llevar una película con un personaje hecho porque porque el director tiene otras cosas en la cabeza sí, la visión deja que el director puedes llevar con cosas en la cabeza o sea con trabajo pero ya que el director te propone ah bueno entonces voy a acomodar mi idea de esto a lo que me están proponiendo pero la película la hace el director bueno las buenas películas siempre son de director entonces hay que chapó o sea hay que estar en la cabeza de un director y en México más porque tiene que tener en la cabeza mil cosas un director respeta también a los directores yo parto de la verdad siempre que con el director el que voy a trabajar es el mejor del mundo ya demostrará la vida si me equivoqué pero si pienso que es un estúpido yo solito me estoy metiendo un gol es horrible trabajar una película pensando que el director es un imbécil pues si si para que está uno ahí no te pones mal tú te bloqueas más porque ya sabes que va a salir mal aunque no salga mal ya se va a mentalizar de que va a salir mal y ahí el que se lleva en la carrilla es el asistente de dirección bueno si el asistente de dirección pobrecito tengo muy buenos amigos incluso en la academia de cine a la que yo también pertenezco hubo un plan que no sé por qué se descartó pero si que entregaron ariel a los asistentes de dirección o por lo menos un reconocimiento muchas películas tenemos que agradecer que había ese asistente si no se iba al carajo entonces hacerle un reconocimiento porque nadie nadie los invita a un festival ¿no? va el fotógrafo el diseño de arte y el asistente no lo invitan a ningún lado nadie lo reconoce nadie sabe quién es el asistente de dirección y hay uno muy bueno muy muy bueno de hecho viene siendo el director el asistente el que le arma en la cabeza sí entonces el que arma la película además en filmación entonces habría que darles un reconocimiento yo voy a insistir en eso es que a lo mejor que le cambien el nombre de asistente a codirector o algo así para que no lo vean como que ay pues es el que asiste nada más ¿no? no pero codirector es otra cosa está bien cada oficio tiene un mérito en sí y hay que reconocerlo como ese oficio sí porque incluso hasta creo que hay unas categorías de maquillaje que también ganan sí pero por ejemplo ya está ahí la broca la academia que ponían en la misma categoría maquillaje y peinado maquillaje y peinado ¿no? no es lo mismo porque entramos en la misma categoría maquillaje es una cosa y también eran discusiones que me parecen válidas ¿cómo valoras un maquillaje? por un maquillaje de todo un cuerpo completito y demás o un maquillaje que tuvo tres meses en la selva mantuvo el maquillaje parejo hay que tomar una sensación pero la gente que hace maquillaje lo valora que tú lo tomes en cuenta entonces sí sí es importante yo he aprendido mucho del oficio también por estar en la academia sí sí porque también hay categorías en sonido que el sonido de esto que el sonido del otro igual de efectos especiales que es sonido directo sonido directo ambientación de sonido de puta madre y todos esos si llevan no yo cuando vienen ahora que estamos en las votaciones yo no voto por esas categorías ok yo me lo pidieron ¿cuáles vas a votar? voto por no está bien mejor película ópera prima mejor dirección mejor fotografía y actuaciones femenina masculina y revelaciones y las principales las demás no voy a peinar no voy a peinar de efectos especiales ni de maquillaje ni de un montón de cosas más porque no es mi terreno y no tengo que opinar tengo que opinar la gente que se dedica a eso ¿y cómo? o sea ¿siendo jurado? en la academia te invitan puedes formar parte del comité de elección si has tenido por lo menos una nominación en los ariel y ya que te invitan te mandan todas las películas y ya luego vas eligiendo luego salen cinco y luego votas por cada uno ¿y tiene que ver todas las películas? ¿cómo el senado? hay quienes no lo hacen pero yo sí o sea no me siento bien si no he visto todas las películas pero creo que con todo lo que se diga que siempre los premios son controversiales es el premio más democrático que hay en México ahí votamos todos los que hacemos cine no hay una cúpula que decida antes si había los dariles en alguna época que había una cúpula de la academia que dirigía a todos pero ahora votamos todos y todo el que quiera que ha participado más o menos puede votar entonces es muy democrático podemos estar o no de acuerdo con el premio y no hay quien vota también por por sus cuates o como que quien decía así como porque en carrera esta película votamos por toda la categoría no espérate pues vamos a entrar en las pláticas coloquiales cuénteme algunas fiestecitas ahí que pues dice que al principio comentó que esas no se acuerdan de las borracheras pero no tiene que ser usted puede ser de alguien que haya visto pero pues de preferencia de las de las personales pues mira he vivido todo tipo de fiestas toda clase de fiestas algunas maravillosas otras horribles pero de forma parte de también del actor o sea el actor tiene una formación como entre entre bohemio y cura ok un rigor absoluto que no salva a ningún lado y la otra es salir a conocer el mundo vivir la vida conocer eso es el actor tipo con un rigor de disciplina y también con el el desplante de la vida y la bohemia todo tiene que eso te ayuda digo aunque hay curas que les gustan bueno cuando se encuentra artistas que usted admira que como se siente porque yo me imagino cuando lo vemos a usted nos emocionamos todos los fans pero cuando usted es fan de alguien que se lo llega a encontrar no soy fan de nadie ok no me gusta el término ok o sea fans es fanático ya yo no soy fanático de nadie ok soy admirador de mucha gente y cuando te encuentras con alguna bueno hoy le contaba la de Borges que me pasó en Argentina pero me pasó también en una película que hice que la película no era alta tensión se llamaba y que la música de la película la hizo el hijo de Armando Manzanero entonces la premier vamos todos y de pronto estaba Manzanero ahí también y de pronto él se me acerca se me está acercando Manzanero o sea no joda y me abrazo bueno sí pero es que me gustó mucho su trabajo no cómo me va a decir si yo lo transmiro a usted no porque es para mi generación el manzanero era el romántico de la adolescencia pero esas cosas sí me han pasado pero son lindas y ahí se repartieron autógrafos o qué pasó no no me estaba contando me pasó unos premios que nos dieron en una asociación rarísima que estaba abajo del poliforio bueno voy fui con mi mujer de una obra que había con con Adel Ramón creo que es y de pronto uno de los premios se lo dan al Sotoluco ¿saben quién es el Sotoluco? un torero y yo digo puta está el Sotoluco ahí a mí me gusta la historia yo lo admiro y entonces voy a saludarlo y él me pide me dan autófono y dices bueno la vida a veces da da un beso en la boca como diría hace rato y da ahí sí se repartieron las firmas sí regresando un poquito a cuando los dominós dice comentó la vez pasada que ahí aprendió muchos chistes claro porque el dominó es un juego matemático muy simple y el asunto es distraer al contrario algo como en el póquer o no no el póquer tiene reglas muy fijas ahí no hay que hablar pero el dominó es distraer al contrario entonces ¿cómo lo distraigo con un chiste y nadie se va a poner en cuenta un chiste pero lo estoy distrayendo ¿con qué salió este otro güey? y ya porque es matemática pura el dominó vas contando pero si te olvidó la cuenta y cualquiera te gana ¿y qué apostaban en ese entonces? no, nada no, ahí el dominó del caseteatro era por el honor ok de personal sí, sí ah, muy bien nuestro ¿y qué viene para usted para futuros proyectos y todo? unas series no puedo hablar de ellas películas las obras de teatro pero ya sabes el dogma de no hablar de los proyectos así no, no se hace ¿y proyectos personales de usted o que va a participar con alguien más? ¿producciones de algo no, las dos cosas proyectos de teatro hay dos que ando ahí que me muevo de ganas que se pueda y se está moviendo ¿libretos nuevos o clásicos? nuevos ambos dos bueno uno ya se hizo antes uno que había hecho una obra maravillosa Maestro Rettis y Brigida Alexander yo dije esa obra la quiero hacer algún día y ahí va ahí va no es fácil levantar proyectos tampoco en el teatro ¿y es monólogo? no, no, no son los personajes odio los monólogos en el teatro para mí el teatro es conflicto entre los diálogos o sea el diario de un loco y eso no lo nunca se me ocurrió admiro hay monólogos excelentes los de Chejo el tabaco pero yo como espectador digo ¿a qué hora entra otro o no? el teatro para mí es conflicto por lo menos entre dos ¿cuánto tiempo consiguiera para una obra de teatro máximo así para que la gente aguante estar ahí? ¿de tiempo de qué? de duración perdón ¿de cuatro horas en función la función o dos horas? hay funciones de hora y media que son aburridísimas todavía se ha encargado de hacer obra de cinco horas que ahí te quedas depende de la obra depende de lo que quieras contar ya y el público de teatro es muy honesto muy bien maestro si se queda se queda si no se va se apunta ya comentaba que hay gente que de plano si se queda dormido ¿no? sí pero que es más común en el cine tenía un amigo yo le invité a teatro porque a su mujer le gustaba y iba al teatro y a los cinco minutos estaba dormido y él no importaba pero no ya era una cuestión como se tomó una pastilla mañoso el teatro ya le vuelve un somnífero pero lo que hacía esta chava hoy es cierto es una manera de defenderse el teatro si te toca te toca por eso tiene tanto las comedias musicales porque no me va a tocar no me va a afectar pero el teatro íntimo si te puede tocar tu vida te va a tocar tu alma y a lo mejor me duermo pues sí ¿en musicales también ha participado? no nunca entonces la cantada era de hobby no no porque nos daban clases de canto la primera obra que hice la historia cantábamos y más de una obra cantada uno tiene que tener un registro como actor yo pensé que porque había participado en algún musical no porque teníamos que tener todos los registros como actor ya ah porque era la academia la universidad sí ahí nos daban clases de todo entonces era tanto ballet danza todo la preparación completa completa pues con razón tiene ese talento no te da la escuela no te da talento te da elemento ok el talento lo traes o no lo traes ok muy bien nuestro y cuando decidió llegar para acá para México eso me faltó preguntarle ah pero te lo conté fue un exilio me corrieron por ser abogado y andar haciendo defensa de presos políticos en un momento bastante inoportuno digamos pero salí con una beca ok y bueno sí me voy y le gustaban también las leyes no pero bueno es un estudio lo que sí me atraía siempre fuera era México no sé por qué a los argentinos también hay una atracción por México yo me acuerdo que mi padre le llevaban unas revistas médicas y llegó una vez una revista con la foto de la biblioteca de la UNAM y dije pues yo quiero ir ahí yo quiero conocer eso y ahí me tiene ok y era para fútbol River o no Boca ok y Pumas y Pumas acá en México y los dos de la fregada este año y bueno Boca tradicionalmente también solo argentinos ¿verdad? o si tiene extranjeros también no siempre he tenido colombianos sobre todo ok no no hay ningún el único equipo que tiene solo es Guadalajara ¿sabes? en el mundo ¿y Messi o Maradona? es una pregunta imposible de contestar a mí me tocan las dos épocas me toca la época de Maradona que era un genio y un tipo con códigos muy personales y con una capacidad de manejar un equipo solo como decía una vez en el mundial del 70 del que ganó aquí el 86 el 86 le ganó Maradona en el 70 sin Pelé Brasil ganaba ok en el 86 sin Maradona Argentina no ganaba ok esa capacidad que él tenía personal que no tiene Messi ahora futbolísticamente Messi es un genio es impresionante lo que es capaz de hacer entonces yo los disfruto a los dos no los juzgo ok y de otro Cristiano y los demás si no me parece magnífico bueno los brasileños todos me han encantado siempre porque tienen una capacidad de jugar de hacer verdaderamente una cosa lúdica Ronaldinho si pero quedarnos tres horas más hablando de fútbol así que ahí lo dejo ah bueno está bien si pues veo la hora para la hora de su cena no lo quiero también quitarle mucho tiempo ok y pues agradecerle por haber estado aquí en coloquial el show yo sé que hay anécdotas y anécdotas que pues nunca acabaríamos si la seguimos pero pues tuvimos una muy buena plática muy coloquial si ya tendremos otra claro que sí muchas gracias maestro me faltó darle salud 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 tuvimos aquí con un whisky y pues no queremos no pasas aquello por favor siempre tenemos aquí para los invitados un regalito aquí una botella de vino tinto de la marca Apori Apori y de un dar eeeh le va a gustar le va a gustar va a ver pues gracias maestro por haber estado con nosotros aquí en coloquial el show estamos pendientes para próximas entrevistas y pues gracias yo soy electro r no se les olvide sintonicen siempre coloquial el show nos vemos adiós ¡Gracias!